hola qué tal mis hermosuras bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Nayeli y este bueno bienvenido a cada uno de ustedes y en esta ocasión les traigo un maquillaje con la paletita de morphe que es la 35 m es ésta y como pueden ver pues yo ya hice este ojo entonces para que se me hiciera poquito más rápido para no hacer el vídeo tan largo como ya saben y pues bueno chicas al mismo tiempo les voy a estar diciendo a ver qué tal pigmenta aunque ustedes pueden ver que pigmenta bastante bonito pero les voy a estar diciendo que me pareció y bueno mis hermosuras pues entonces continuamos ustedes saben que yo siempre cuando después de hacer mi ceja yo este corro el corrector en todo mi párpado y luego lo sello entonces ya está sellado ya está con corrector y ya está sellado entonces ya solamente voy a utilizar esta sombrita de aquí como tono de transición con esta brochita como pueden ver pigmenta bastante bastante bien pigmenta muy bonito la verdad no se siente suelto y se puede trabajar perfectamente que no se siente suelto vamos a ver si y y voy a tomar esta brochita y voy a utilizar esta sombra de aquí voy a estar tratando de tomar solamente muy poquito porque pues si pigmenta bastante bien y voy a comenzar desde acá para que no se me quede como el manchón aquí en caso de que suceda y lo voy a estar difuminando junto con la sombra que apliqué al principio con esta brochita es como así como esquineadita como angular y voy a utilizar esta voy a aplicar esta sombra de aquí también vamos a tomar solamente voy a tomar un poquito para que no quede como muy marcado porque lo voy a estar aplicando aquí debajo de la ceja tomaré tomaré esta sombra de aquí es más oscura de lo que se ve ahí ya saben ustedes que la cámara roba color y voy a tomar ese con esta brochita con la misma brochita voy a aplicar esta sombra de aquí que también es más oscura de lo que se ve ahí con este corrector ustedes saben que a mí este me encanta y con la brochita esta de lengua de gato chiquito lengua de gato bebé voy a marcar la cuenca abro mi ojo y a donde se marque y es donde voy a hacer el corte voy a tomaré esta sombrita de aquí esta verde esta esta sí siento como que no se mira mucho a pesar de que puse corrector tomaré primero esta sombra verde y la voy a aplicar igual en todo donde apliqué lo verde este no la siento polvosa la verdad es que sí me gustó esta paletita aparte que tiene unos colores muy bonitos pigmenta pues bastante bonito también su pigmentación es muy buena y este a mí me costó 24 dólares me parece así que está súper súper bien por el precio son 35 colores y la verdad es que está muy bonita y sí vale la pena voy a volver con esta brochita y la misma sombra que había aplicado aquí para ir difuminando los colores y ahora voy a estar aplicando este delineador de light splash light splash de light splash este este de aquí que la verdad es que también está bien chulo bien chulo y es el que estoy aplicando acá arriba hice una como un delineado en la parte de acá arriba el delineador este de Kat Von D y bueno lo voy a estar haciendo el delineado voy a aplicar el rimer mientras seca un poco la el pegamento de la pestaña este aquí en el lagrimal voy a en el lagrimal voy a utilizar esta sombrita de aquí con esta brochita chiquita con este delineador que por cierto ya se me acabó ya no me queda poquitito este voy a aplicarlo aquí en el agua en la línea de agua pondré esta sombrita y ahora pondré esta de aquí para el iluminador voy a utilizar esta paletita con la brochita y la voy a mojar un poquito para que agarre un poquito más voy a aplicar esta moradita aquí como ya pues mi maquillaje pues ya es muy dramático el de los ojos voy a aplicar solamente este voy a tomar este enaranjado de aquí y con el dedo solamente voy a poner unos toquecitos aquí y voy a dar otra pasadita de esto es solamente para que no queden mis labios así como que muy muy muertos y este y ya pues el enaranjado ahí le da un toquecito pues más bonito como más carnuditos y pues sí mis hermosuras entonces así es como queda el maquillaje este recuerden lo hice con la paletita de morphe la verdad es que la 35M la verdad es que está muy bonita y pues tiene bastantes colores bastantes bastantes colores bien bonitos este los que resaltan aquí más mucho los que yo abro la paleta y los primeros que veo son los verdes este siento que esos son los que más se destacan no sé ustedes pero eso es lo que yo veo y este pues sí está muy bonita y pues ya por final un poquitín este pues y pues nada ahora sí ya es todo este la paleta la verdad es que sí vale la pena está muy chula muy chula tiene colores pues bastante bonitos este pueden sacar un montón de provecho a esa paletita hacer diferentes maquillajes y aparte pues la verdad y aparte está muy barata muy económica 24 dólares me costó por 35 colores está de verdad está muy bien y este y como pueden ver pues sí pigmenta súper bonito pigmenta muy bonito chicas y pues nada espero que les guste ya saben regálenme un dedito arriba si es que les gusta si no les gusta también regálenmelo déjame tu comentario si te gustó si cambiarías el labial este en lo personal en lo personal ustedes saben que yo no sé mucho de estos tonos pero no lo cambiaría este porque creo que sí pues resalta más lo que son los ojos y este y este pues nada que Diosito me los bendiga cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima bye